Apreciados participantes, a través de este vídeo ustedes estarán en capacidad de identificar las extensiones de archivos más frecuentes de acuerdo a su contenido. Las extensiones de archivos de texto más utilizadas son .txt, que sólo permite utilizar caracteres sin modificaciones a la tipografía o imágenes. El .doc se genera haciendo uso de Word o editores de texto similares. Permite variar el estilo de la tipografía e insertar imágenes. El archivo .pdf es uno de los mejores formatos para impresión. Dentro de las extensiones de audio se encuentra .mp3, que puede comprimir hasta 10 veces el tamaño original del audio. .wap tiene un peso elevado ya que no permite la compresión del audio y admite archivos mono y estéreo. Los archivos de imagen pueden ser .jpg, que permite el uso de 16 millones de colores y una gran compresión con buena calidad. .png, posee dos modos de compresión y tiene mayor calidad que la extensión anterior. Por último, la extensión .tif es muy pesada, pero tiene la mayor resolución de imagen. Las extensiones de vídeo más utilizadas son .avi, que se puede visualizar con la mayoría de reproductores, pero ocupan mucho espacio. Los archivos .mpeg son los más compactos, pero su reproducción normalmente presenta problemas. Las extensiones .rat y .zip son de compresión y permiten bloquear archivos para evitar su modificación por error. Las extensiones .xls.pptx.dwg son algunos ejemplos de archivo de formato único. Ahora los invito a seguir adelante con el estudio de este módulo, revisando el contenido del recurso y la guía de aula, y realizando los ejercicios que encuentran a continuación.